Iván Banderas, muy buenas. Buenos días. Vamos a empezar la entrevista hoy aquí en los estudios de Radio Esplugas y Teleestudios Esplugas, hablando un poco, primero más que nada para que la audiencia te conozca un poco, con el tema de tu biografía. Sí. Si me permites, voy a intentar ser un poco breve porque esto es hojas, hojas y más hojas de biografía de este joven artista que tenemos hoy aquí en los estudios. Ahí van Banderas, perdona, como cantante, compositor, nacido en Barcelona el 25 de junio de 1984. Es todo un yogurín. Soy yo. Se inicia en el mundo de la música a los 16 años, cantando en una coral y posteriormente en orquestas durante más de 5 años. En 2008 inicia su andadura en solitario y tras un año trabajando bajo la producción de los miembros del mítico grupo Elefantes, que son Julio Cascán y Jaime de Burgos. Tanto en sus estudios de Barcelona como en febrero de 2009, que publica su primer trabajo discográfico titulado Sin Prisas, no me equivoco, hasta aquí vamos bien. Correcto todo. Y que es un álbum con 12 temas compuestos por el que abarcan estilos como el pop, el blues y las baladas. ¿Sí? Seguimos. Movie. Uno de los temas del álbum y el único en inglés. Es presentado, es presentado, o sea, este tema se presenta al casting de Eurovisión en el año 2009. Exacto. ¿Correcto? En 2010 repite experiencia para Eurovisión. Veo que en 2009 te quedaste ahí con el regustillo de Eurovisión. 2010 repite con un nuevo tema titulado Seguiré sin ti. Eso es. Para este tema se trabaja en dar un nuevo sonido y desmarcarse del pop romántico del disco. Se llama Sin Prisas el tema, ¿no? Sin Prisas se titula el disco de Eurovisión, ahora Seguiré sin ti. Ajá, muy bien. Nos vamos a 2011, que publica un nuevo sencillo titulado otra vez, un tema pop dance bailable, fresco y con mucha fuerza, que hoy también tendremos la ocasión de poder escucharlo. Luego, tras una pequeña pausa, un poco alejado de los escenarios y más centrado en su faceta como compositor, en enero de 2013 publica el que es su nuevo y más esperado sencillo, Why Are You Still Down? No sé si lo pronuncio bien. Sí, perfecto. Un tema que se adentra de lleno en el Riedemann Blues, el más clásico del Riedemann Blues, aportando a su repertorio un estilo y una tesitura totalmente nueva. Al año siguiente, estamos hablando del verano de 2014, publica el tema Heyman, siguiendo la estela del tema anterior y sigue demostrando que se siente cómodo con el Riedemann Blues. Son estos dos, son estos los dos últimos temas los que representa, representa para el artista su mayor éxito, pues lo sitúa durante varios días en el top 10 de ventas de la lista, luego nos hablarás de la lista de RNB en iTunes en España, etc. Luego hay un parón de dos años. Otra vez, sí. Otra vez. ¿Qué sucede en estos dos años? Básicamente que me compré un piso y que fue muchísimo trabajo de obras y también a nivel económico, evidentemente, pero sobre todo más cuestión de tiempo, que no había tiempo entre trabajo y piso de poder hacer otra cosa. Por eso se paró, ¿no? No, no hay otro motivo. A nivel profesional es como algo muy básico. Muy personal. ¿Iván Banderas tiene pareja actualmente o no? No. ¿No? Anda buscando alguna cosa. Soltero y sin compromiso. Soltero y sin compromiso. Y no me planteo nada a nivel amoroso. Bueno, pues gracias por estar aquí hoy en los estudios de AMSC para todo el grupo de emisoras, tanto en radio como en televisión. Estamos hoy en los estudios de Radio Esplugas, tanto Teleestudio Esplugas como Esplugas, pues para la programación especial que estamos ofreciendo, pues es un placer tenerte aquí. Nada, gracias por invitarme. Vamos a poder tener la posibilidad y la oportunidad de escuchar tus temas y ese videoclip que tenemos ahí pendiente. Y bueno, en cuanto a edad y aficiones, Iván, ¿qué nos puedes contar? Bueno, tengo 32 años y has dicho mi fecha de nacimiento al principio, así que... ¿Y aficiones? Bueno, yo aparte del tema de la música me dedico al tema del deporte y del fitness. Soy instructor en un gimnasio, tema de nutrición, ya te digo deporte. Y la música es lo que me ocupa más, más parte de realmente mi gran afición. Escuchar música, componer, escribir, es decir, buscar siempre cosas nuevas a través de internet, de programas de estos que van saliendo, X-Factor, American Idol, cual sea, La Voz. Siempre estoy mirando a ver, pues mira, esta versión está chula. Entonces, mi gran afición realmente es la música. Y aparte de eso, pues la segunda sería el deporte. ¿Y tus comienzos cómo fueron, Iván? ¿Cómo decidiste empezar un día en el mundo de la música? Yo creo que no fuera realmente que un día me decida a dedicarme a esto. Yo desde pequeñito he cantado. Entonces, eso siempre lo digo con una anécdota, ¿no? Mis amigos iban a jugar al fútbol, yo me encerraba en mi habitación y yo cantaba. Yo jugaba cantando. Entonces, una cosa fue llevando a la otra. A los 16 años me tiene el Ofeo de Lleida, yo me guié en Lleida. Posteriormente entré en una orquesta a través de un casting que también era de Lerida. Estuve cinco años en la orquesta. Una cosa fue llevando a la otra, como te digo. Y ahí fue realmente la orquesta cuando vi que esto quería hacerlo más de manera profesional. Y una vez la dejé, empecé a componer mis canciones, a grabar. Y ahí realmente fue el gran paso y como empezó todo. ¿Y qué decían tus padres? Cuando Iván se metía en una habitación y no salía para jugar a fútbol, al básquet, a lo típico, ahí en Lleida, encerrado en su estudio, ya comenzando sus pinitos. ¿Qué decían de los padres? ¿Es este chico? ¿No va a salir artista? Sí, yo me imagino que lo tenían claro desde pequeño. Además que mi padre de joven me encantaba. Lo que pasa es que por los problemas de salud que le afectaron a las cuerdas vocales, tuvo que... nunca se dedicó profesionalmente, también es cierto que era otra época. Entonces yo me imagino que no les extrañó. Ya te digo, al ser desde pequeñito que cantaba y tal, no... He tenido siempre el apoyo de todos mis padres como de mis hermanos y toda mi familia. Entonces eso es de agradecer. Muy bien. No he tenido ahí impedimentos de ningún tipo. Lo llevas en la genética, vamos. Vale, ¿cuáles son tus influencias a nivel musical? Lo que más me gusta es la música negra, R&B, soul sobre todo. Mi gran referente y la persona que más me ha gustado a nivel musical desde chiquitito. Y además que siempre digo que no sé realmente muy bien cómo yo a mi casa, a que yo siendo pequeño conociera a este artista. Porque cuando yo era más chiquitito no estaba como ahora internet al acceso de todo el mundo. No era muy distinto. Es cuando estaban los routers, aquellos que hacían tanto ruido. Entonces mi gran referente musical fue siempre Winnie Houston. Aparte de ella hay muchísimos otros artistas que me gustan. Entonces, por ejemplo, Amy Winehouse, Bruno Mars, Asher, Nillo... Tengo más referentes a nivel de música anglosajona, sobre todo de música americana, que lo que sería música más de pop español, ¿no? Al final sí que es cierto que ha salido un disco pop, el primero. Pero rápidamente, una vez ya he ido evolucionando musicalmente, he querido más como alejarme un poquito de ese sonido que es como más clásico, más normal, para hacer un poquito de música más realmente de lo que me gusta. Entonces iría más por ahí, por estos referentes que te comento, que vienen del otro lado del charco. Muy bien. En cuanto a escenarios, actuaciones, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo está este tema? El tema de las giras, el tema de las... Porque nos has comentado que hay uno de los temas, un tema que ha estado durante días... Háblanos un poco de la lista, de esta lista de iTunes, de... nos comentabas antes, en Bambalinas, mientras no comenzábamos la entrevista, de que aparte de las entrevistas por otras emisoras a nivel europeo, pues está sonando tu tema, este último tema, pues está sonando mucho en emisoras europeas. Cuéntanos, ¿cómo llega a estos puntos tan importantes en la lista de ventas de iTunes? Y un poquito todo este tema. Pues bueno, mira, yo me... Digamos que me estrené apareciendo en una lista de ventas, como la de iTunes, que quizás es la más referencia a nivel de... de ventas de música online, porque es cierto que música a nivel físico, de lo que es un CD físico, cada vez se está vendiendo menos, ¿no? Entonces lo que he hecho con los últimos temas es solamente lanzarlos a nivel digital, ya sea en iTunes, en Amazon, en Spotify, en todas estas plataformas, ¿no? Y entonces, como te digo, me estrené por primera vez con mi tema Why Are You Still Down, que me levanté el día de... el día que salió a la venta, ya sabes que esto pues está la empresa que se encarga de la intermediación y lo colocan allí, pues tal día quiero que salga, tal día está disponible en las redes sociales y todo. Entro para comprobar, a ver, digo, a ver qué ha pasado. Y sí, mi sorpresa fue que estaba allí en el número 10, entre los más descargados de la categoría de R&B, que es el ámbito que yo... que era la canción. Y bueno, era curioso que, por ejemplo, yo era el único de la lista que era como independiente, yo no tengo discográfica detrás, no tengo managers, me lo hago, por desgracia o por suerte, todo yo desde cero hasta el final. Eso incluye también el tema de la promoción. Entonces, claro, era curioso ver allí, pues, que estaban Beyoncé, Alicia Keys, Asher, Niño, todas en la lista de R&B, y yo estaba allí en el día, se iba en banderas. Y bueno, la verdad que fue muy bonito, guardado el gran recuerdo ese. Y bueno, pues también para mi sorpresa y satisfacción personal, porque bueno, al final es algo que te agrada a ti mismo y te da orgullo personal del trabajo que estás haciendo que tenga este resultado. La canción siguiente que fue Hey Men, también conseguimos colocarla en la lista de los más vendidos de iTunes, en el número 9. Y después de esos dos años de parón por lo del piso, he sacado la nueva, Say Goodbye, y aquí sí que la hemos subido hasta el número 4. La característica de esta canción es que había dos versiones, porque por fechas coincidió que también este año Radio Televisión Española hacían un casting en abierto, semiabierto, dejaran que todo el mundo se podía presentar a Eurovisión, ellos hacían una selección, ¿no? Entonces tú de entrada podrías presentarte. Como te digo, por fechas coincidía, con mi productor lo hablamos, yo no sabía, de hecho, que lo hacían así este año. Mi productor me lo dijo, y le digo, pues bueno, adaptamos la canción que duró cuatro minutos y pico, vamos a hacer una versión más cortita para poder meterla en el casting. Lo hicimos, entonces de la misma canción hay dos versiones, una más cortita, que realmente lo que hicimos es quitarle letra, quitarle estrofa, y la versión normal. Entonces el día del estreno, como te decía, una estaba en el número cuatro y la otra también se colore la lista en el número veintitrés o veinticuatro, por ahí estaba. Entonces, a nivel de lo que me preguntabas de la lista, pues sería eso, ¿no? Es bonito verte que estás ahí, tres más vendidos, cuando tienes un poco apoyo detrás. y tanto. El esfuerzo es lo que, ¿verdad? A veces es increíble, ¿no? Y sobre todo con las redes sociales que ahora hoy día, pues hace años no existían, ahora pues pueda facilitar ese canal de comunicación, ¿no? Sí, sí, desde luego. El tema de Eurovisión, al final, bueno, ¿cómo acaba? ¿Cómo acaba esta historia? El casting, ¿cómo funciona? Bueno. ¿Te presentas en Madrid? ¿Dónde fue el casting? No, bueno, el casting es simplemente las solicitudes a través de internet, como casi todo ya. Tú presentas el tema, este año fue un poquito diferente a años anteriores, me imagino que para evitar accidentes, como la de chiquilicuátrico y cosas de estas. Ah, bueno. Entonces se curaron en salud y lo que hicieron es que dejaban a la gente que se presentara, pero ellos hacían una preselección. Entonces solo publicaban en la web lo que ellos habían ya directamente de antemano preseleccionado. Eran 30, si no recuerdo mal. De estos 30, bueno, había otra eliminatoria, seleccionaban a 3, de estos 3 quedaba 1, de este 1 luego va a la tele, realmente al casting oficial. Entonces realmente lo hice por un tema de promoción, porque por fechas nos cuadraba que daba la casualidad de que la canción salía en diciembre, con lo cual realmente en noviembre la canción estaba ya casi casi terminada. Fue por temas de aprovechar. A posteriori de todas estas descargas de subir tanto en lista con un tema hasta el nivel, hasta la posición número 4, ha dado buenos resultados en el sentido de que has recibido algún tipo de llamada, algún interés por parte de alguna compañía. No. Todavía no. Bueno, estamos en estudio, porque ahora con este lanzamiento, ¿no? También está muy bien posicionado y es lo que hablábamos antes. A nivel de radio, a nivel de marketing, está funcionando bien, porque está sonando en emisoras. Sí, la verdad que sí puedo. Realmente hay muchísimo trabajo detrás, de estar detrás de las emisoras de radio, canales de televisión, siempre a un nivel más local, más chiquitito, lo que son las grandes emisoras de radio o de tele, al final funcionan a base de talonario, y ahí si no tienes una discográfica detrás, realmente es la que te coloca y es difícil entrar. Pero entonces sí, todo lo que es el otro nivel de emisoras y todo esto más a nivel local, que son más chiquititas, está sonando no solo en España, sino que está sonando, como decías, por Europa, está sonando por Estados Unidos, por Latinoamérica. Entonces poquito a poco realmente esta canción, quizás de todas las que tengo hasta ahora, es la que más se está abriendo al mercado, a todo el mundo. Muy bien. Pues desde aquí queremos desearte todo el éxito para esta canción y yo creo que este año es el año, es el que toca, es el que toca. A nivel de conciertos, ¿has hecho alguna cosa? ¿Has pisado algún escenario? Sí. ¿Sí? Cuéntanos, a ver, ¿cómo van esas giras? Bueno, sin contar el tema de la orquesta, que ayer era escenario cada fin de semana. ¿Cada fin de semana? Lo típico, bodas, bautizos, comuniones, fiestas mayores. Muy bien, todo esto ha ido evolucionando para que Iván Bandera cogiese ese rodaje, Me imagino. Mira, el único concierto que he hecho realmente, concierto con las palabras en mayúsculas, fue cuando saqué el disco, que quise hacer un concierto con músicos, todo en directo, y era curioso porque el concierto fue, es como si fuera el grupo Elefantes, pero en lugar de estar Sugar Malagos estaba yo, porque bueno, estaban Jaime al teclado, Julio estaba en el bajo, el nombre de los demás ahora mismo no lo recuerdo, porque los que más trataba eran a ellos dos, y fue en la sala Salamandra, aquí en el Hospitalet, y ese concierto sí que fue, pues ya te digo, todo con músicos y todo, fue muy bonito, la única vez, y de momento, hasta ahora que lo he hecho, y posteriormente han sido siempre actuaciones en las que tú llevas, pues la música grabada, y cantas en directo, entonces he estado, pues en, por ejemplo, en los Parais de Madrid, Gran Canaria, en Sitges, aquí en Barcelona, en Benidorm, creo que ya está, no me suena ahora mismo, más ciudades terremolinos, en Málaga también hice alguna actuación, de algún concurso que había por allí, entonces, siempre cositas así. Muy bien, si cambiamos de faceta, ¿qué es lo que te apasiona? Porque, bueno, antes, antes del inicio de la entrevista, algo nos ha filtrado por ahí, pero bueno, al margen de la música, ¿qué otras aficiones tenemos de Iván Banderas? Que te conozca un poco la gente como persona, como artista, más o menos, ya tenemos definida tu, tu ficha, tu perfil, pero como persona, ¿qué otras aficiones tienes? Bueno, te decía antes, ¿no?, el tema del deporte, me dedico a eso desde hace años, entonces realmente el tema del deporte y la nutrición, es un mundo que me gusta, me gusta dedicarme a ello, y sería este el gran, a nivel personal, lo que más quizás la gente que conoce la faceta artística, pues la otra faceta que no conocen tanto. Y por lo demás, es que soy una persona súper tranquila de estar en casa, no... Vamos, eres el perfil ideal para cualquier chica, ¿eh? Bueno, ¿eh? Para cualquier pareja. No sé qué decirte, Aparte de eso, igual, bueno, también me gustan los videojuegos, es decir, y trastear con programas de música, siempre aprendiendo cositas nuevas, temas de diseño, que además al final también siempre me va bien para lo mío, un poquito todo eso. Muy bien, Iván Banderas, ¿qué es lo que lleva siempre en el bolsillo? ¿Hay alguna cosa en especial? El teléfono. El teléfono. Pues si sin teléfono no... No, no puedo estar sin teléfono. ¿Lleva la agenda, los contactos, las entrevistas, las gestiones? No, mira, realmente la agenda debería llevarla, porque luego a veces mucha gente me escribe gente, o me llaman, ya sea relacionado con la música, o relacionado con temas de trabajo, en teniendo en cuenta que yo también, por lo que me dedico de tema de nutrición y deporte, tengo clientes, pues que de repente, Iván, mañana me paso a recoger la dieta nueva, la rutina nueva, necesito X producto, no estoy en casa, no tengo la agenda, ya te lo diré, es decir, debería llevar la agenda en el teléfono, pero es algo que todavía no he hecho, entonces lo imprescindible para mí es el teléfono, llevarlo encima, estoy enganchado a las redes sociales. Muy bien, ¿y los planes de futuro, Iván? A nivel... A nivel profesional, a nivel profesional. ¿Cuáles son los planes de ganar, lo más inmediato que tenéis? ¿Qué es lo que tienes? Ahora mismo es que estoy súper centrado en la promoción de esta canción, salió el 16 de diciembre, es decir, un mes y medio hace que salió, como decías, está funcionando súper bien aquí, y por fuera de España, entonces quiero agotar hasta el último cartucho de esta promoción que pueda sacarle a esta canción. Gracias a esta promoción que estamos haciendo, se puso en contacto conmigo un productor alemán, de R&B, de música de Ritman Blues, y quizás por ahí sale algo. Esto no lo sabía nadie aún. Bueno, eso es una primicia para nosotros. Muchas gracias. Quizás lo nuevo, ya te digo, no estoy aún en eso, pero estamos en la promoción, pero hay planes de que pueda haber algo nuevo por ahí, por Alemania. Muy bien, estupendo. Nos alegraremos, espero que nos mantengas informados. Sí, claro. ¿Qué opciones o qué forma para poder localizar? Es decir, ahora yo imagínate que estamos en casa, y quiero escuchar tu tema, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Dónde puedo encontrar? ¿Dónde puedo localizar? Ahí van banderas. Eso es súper fácil hoy en día. Muy bien. Un ordenador, o desde la tablet, o desde el teléfono, y más banderas en Google, y se te abrirán todas las opciones donde tú prefieras mirarlo. Está la página en Facebook, está la página en Twitter. Tiene página web propia. Está la página web, está el blog, que realmente es lo que está casi, casi más actualizado, porque lo llevo yo, y lo que sería mi diseñador gráfico, que es un amigo mío, que al final es quien, un saludo para él, Jota, porque sin él muchísimas cosas no podría hacerlas. Entonces ya te digo, Facebook, Twitter, blog, web, el canal en YouTube, Spotify, cómo no, es fácil hoy en día. Es decir, en todas las redes sociales, y desde el móvil, podemos descargarnos tu tema, poder escucharlo, es recomendable, es una pasada, tiene una calidad profesional tremenda. ¿Lo habéis grabado, me habéis dicho, en un estudio aquí en Lérida? Sí, en Lérida, mi productor, Bossa Records. Estoy súper contento de trabajar siempre con él, a excepción del disco, todas las otras canciones las he grabado siempre con él, y también quizás porque llevo ya tantos años, tengo mucha confianza, me entiende, si tiene que decirme algo que esta vez me lo dice, sin ningún problema, y evidentemente estoy ahí para intentar hacer lo mejor posible, entonces hay que repetir, se repite, se repite, hasta que salga, hasta que salga como nos gusta a los dos. Muy bien, es un ambiente, como creo que dice, familiar, que te facilita el trabajo, y por el paso del año. A veces voy a grabar, y por ejemplo, en esta ocasión, mi hermana estaba grabándome para hacer un making of de la grabación, mi madre estaba por allí, que en una secuencia se nos coló, y se ve de fondo, es decir, súper familiar, estoy a gusto cuando me lo vayan leído. Muy bien, Iván, pues hasta aquí esta entrevista, nos hubiéramos quedado un poquito más de tiempo, no sé si queda alguna cosa que quieras aportar a esta reunión familiar que tenemos hoy aquí, si hay alguna cosita. No, bueno, eso, simplemente la gente que me busquen, que escuchen mis canciones, que estoy seguro que más de una les puede gustar, sobre todo la última, que es la que está teniendo más aceptación entre el público. Muy bien, que la escuchen, la voten, y que te veamos muy pronto en Alemania. A ver, a ver, por aquí, por aquí. Bueno, también mucho mejor aquí que allí, a nivel nutricional también. También, también, realmente. Iván, muchísimas gracias por estar hoy aquí y mucho éxito, que seguro que lo vas a tener. Gracias. A vosotros. Say goodbye. It was so hard. I can't forget that day. I still have that pain inside my heart. And every night Thinking about that was not the end What if I called you again Will you come by? I'm sorry for the fight I know And run away The time has gone But still for your loss Do you feel the same for me? You was my love My own Where you are Can you hear that song from me? We say goodbye Without a fight We didn't try again We fail each other babe Maybe it were wrong I'd regret Every day The choice that we both made What about the second chances Were there still long? I'm sorry for the fight I know I'm sorry for the fight I know And run away My love My love My love My love Where you are Can you hear that song from me? Can you hear that song from me? Can you hear that song from me? ¡Suscríbete!